Música Señores ganaderos en sus pantallas lote número 56 Son 9 machos de levante, el peso total para ellos es de 1540 kilos, peso promedio para cada uno es de 171 kilos La base 8 mil pesos por kilo, provenientes de Cimitarra Santander Pesados a las 10 y 37 de la mañana, lote número 56